¡Muy buenas noches! Bienvenidos, bienvenidas a la gran final del Ferneo 20 cuadras San Miguel Copa Sudamericana, allí están los equipos, el San Gabriel y el Fénix Fútbol Club, ya ingresan los equipos señoras y señores, esto va a arrancar en minutos nada más Ya el acto protocolar ha debido para dar inicio a esta justa competencia que llega, o al que llegan estos dos equipos Vuelvo a repetir el equipo de San Gabriel y el equipo de Fénix Fútbol Club, allí están los protagonistas, ya se saludan Señoras y señores, esta es la final del Intercuadra San Miguel Sudamericana Recordando que debe darse un resultado de empate, esto se definiría por tanta de penales Allí se saludan con los árbitros, ya los trabajos precompetitivos también, para dar inicio a este gran partido que enfrenta estos dos equipos Que han hecho méritos para llegar hasta esta fecha, hasta esta noche, a donde el destino del fútbol nos enfrenta por la tan deseada copa Que allí ya están señoras y señores, se acercan los capitanes Por el lado de San Gabriel, Reinaldo Dávalos Y por el lado de Fénix, Diego Silvero, capitanes del equipo Allí, para hacerse el sorteo correspondiente A través de los árbitros Y decidir quién va a ser el primero que va a mover Va a empezar a mover El conjunto de San Gabriel, señoras y señores Arranca la primera final, ya toca Cerro Gabriel en el disparo Se acerca el primero de San Gabriel Va a salir de allí Molinas Desde el sur de Perco Busca compañía, allí la encuentra Recuperando bien el conjunto de San Gabriel Allí, y ya sale con el balón dominado en las alturas Olivas, se pierde por el interior final No llegaba a la posición del hombre de Fénix Allí ya va a salir Marecos Con la pelota Allí está señoras y señores avanzando Intenta el pase, no logra filtrar Va a jugar por allí Barreto Levanta esa pelota Interrumpa bien Fénix Pelota que se pierde por el interior lateral Va a corresponder nuevamente a la nueva posición del conjunto de San Gabriel Nuevamente va a jugar esa pelota allí Así es Almirón Tocando para su portero Nuevamente Almirón Almirón que intenta el pase Esa pelota no salió Ahora sí sale Empujada por la viva Va a jugar nuevamente esa pelota entonces así es Almirón Desde lateral Ahí está Almirón Levanta esa pelota Conecta con el compañero Por allí intenta robar Fénix Avanza a velocidad y puede ser Viene en la contra Se va, reviene en esa zona Despeca esa pelota Rindando Gábalos Lateral corresponde al conjunto de Fénix Allí saliendo con balón dominado Pelota que llega No pasa a Mayorex Deja que esa pelota se vaya Al lateral Carlos García Allí va a jugar nuevamente así es Ábalos Autorizado a jugar Levanta el centro Viene, interrumpe Viene en esa zona también El jugador De Fénix Google Club Avanza por allí Señoras y señores El conjunto de Fénix Tiene un lateral Corresponde en su propio campo Va a salir Richa Sarabira Con la pelota Allí tocando para Molinas El que toca para su compañero Avanza por allí Allí está avanzando Con balón dominado Domina bien la pelota Benítez Intenta el individual Busca el remate Interrumpe bien las secciones El hombre de San Gabriel Lleva a salir Rodrigo Molinos Deja de su campo Señoras y señores Va saliendo Molinas Levanta el centro Interrumpe a Gézides Le queda el remate Esa pelota que impacta En el hombre de Fénix Allí ya va saliendo Así es Balón dominado Viene en el centro Se pierde por línea Final Se acerca El conjunto de San Gabriel Ahora Fénix Google Club Tiene que salir a través De su portero Allí juega la pelota Tocando por allí Avanza Busca Intenta robarse El portero Revienta Molinas Esa pelota Va a corresponder salida Al conjunto del Fénix Es lo que dictamina el árbitro Allí ya va a salir Oliva Con la pelota Autoriza el árbitro Tiene que jugar Pide la distancia correspondiente Viene el remate En las alturas Gana viene el hombre De San Gabriel Queda para Teno García Y seca el remate Se le pierde por línea Final Saliendo nuevamente Desde su propio campo El conjunto Ya pisa el balón Intenta conectar No lo lograba Va a salir con el pelota Por allí Recupera bien Fénix Ahora se lanza De velocidad Este es Benítez Se toca por allí Para el compañero Busca La pinta La individual Avanzando Bien desde la presión Así es El lateral Corresponde finalmente Al conjunto de Fénix Es lo que dictamina El árbitro Allí lleva a jugar La pelota Al medio Para Benítez Se toca bien Asoma peligro Dentro del área Vuelve a girar Busca el remate Salvaba por allí Milagrosamente De Toco Allí Nuevamente Ahí está San Gabriel Tocando la pelota Para Oliva Pone bien el físico Gira bien Viene el remate Responde el portero Ya sale rápidamente Valo para Teno García Se le pierde Por línea final Falta dice el árbitro Va corresponde al tiro libre Para el conjunto De San Gabriel Ya va a cobrar Exa pelota Ya va a cobrar Exa pelota Por allí Con la nombra 24 Al silla Es Almirón Allí está Almirón Va a buscar el remate Una jugada De laboratoria Señoras y señores Asoma peligro Para el arco De Fénix Va a autorizar el árbitro Dos en la barrera Autorizó al árbitro Viene el remate Ahora sí Le pega Almirón Al arco Se lo perdió Solitariamente Allí En el centro De la nombra Chica No va a ser Tantestazo Y se pierde Por línea final Allí está avanzando Con la pelota de Mirada Señoras y señores Sanabria Con el balón Oliva Señoras y señores Aquí está Oliva Tocando la pelota Avanza en velocidad Busca compañía No lo puede parar Avanza bien el remate Pasó cerquita Nadie para cerrar En el segundo poste Así se viene El primero de Fénix Ahora sale el conjunto De San Gabriel Partidas el que tenemos Pinchando bien el pelote El jugador de Fénix Ahora toca para Benítez Hacer el remate Gol De Fénix Benítez Un potente derechazo Que vence la resistencia Del portero Marekos Ahora Fénix Pasa a ganar Momentáneamente La final Por 1 a 0 Ahí cerrar El quinto Ahora va a salir De fondo Autoriza Buena el árbitro Viene la pelota En la elevación Benítez Se lo torna tanto Ya queda la pelota En posición del portero Ya sale rápidamente Por allí Buscando La compañía De su compañero Allí recupera Nuevamente Benítez Esa pelota Que va nuevamente En posición del portero Lleva a salir San Gabriel Arriba En las alturas T no Logra ganar Pero si Potencia Ese cabezazo Allí tocando la pelota Así de Sabino Que cortaba Por allí Falta Dice el árbitro Ya va a jugar El conjunto De Fénix Pide nueva tarjeta Por allí Los jugadores De Fénix No dice el árbitro Señoras y señores Lo está ganando El conjunto De Fénix 1-0 Hay jugador Caído Señoras y señores Vamos a ver Si puede continuar O pide el cambio Se toman En la rodilla Por ahora Sanabria El venido Allí está para jugar Jonathan Rodríguez Va a autorizar El árbitro La pelota De Rodríguez Allí para Oliva Intenta filtrar Interrumpe Y dice Gabriel Nuevamente Ahora lo hace Allí Fénix Recuperando la posición Este es Oliva Toca para Benítez Peligroso por allí Puede buscar El remate Interrumpe Bien las acciones El hombre de San Miguel Corner Dice el árbitro Va a corresponder Entonces la reposición Desde la esquina El conjunto de San Gabriel De Fénix Digo bien Por allí Ya va a jugar Viene la pelota Pisa bien Sin falta Dice el árbitro Que se levante Y sigue Ya jugó rápido El conjunto de San Gabriel Recupera nuevamente Fénix Esa pelota No prospera Por la interrupción De Oliva Allí recupera Benítez Le puede pegar Viene el remate Pasó cerquita Esa pelota Allí La pelota Para Florentín Busca la individual Se equivocan En pase Avanza por allí Con pelota dominada Rodríguez La pelota Para Almirón Allí Almirón Saliendo bien Limpia la pelota Allí es Catero García Recibe la falta Va a corresponder Letra hacer la salida Al conjunto de San Gabriel Que ya juega rápidamente Intentando buscar En velocidad Por allí La pelota se le perdía A Marco Segovia Allí jugando Así es Para su mordero Me refiero a Marecos Marecos Que levanta El centro Queda en posición De Molinas Esa pelota Por allí Molinas Levantando el balón Benítez en la pelea Almirón Que gana Allí está Peleando En el centro En el centro En medio De la cancha Allí Se puede complicar Félix Casi roja Ya va a jugar Por allí Diego Silvero Allí está Silvero Levanta la pelota Este es Benítez No mide el balón Busca compañía Levanta la cabeza Intenta el lujo Recupera bien Almirón Se barre por allí Se barre Silvero Para interrumpir Señoras y señores Va a corresponder Este tiro libre Al conjunto de San Gabriel El que lo va a pegar Desde allí Es Alcides Almirón Autoriza El árbitro Viene Remate De Florentino Pasó lejos Esa pelota Compaña Por las dudas Molinas La pelota Para Oliva Ahí está Oliva Levanta el centro Almirón Que recupera Por allí El arquero Que no logra Que esa pelota Se mantenga El juego Así que corresponde Entonces Corner Para el conjunto De Félix Allí está Con el balón Y autoriza el árbitro Toca la pelota Allí intenta Sorprender por allí Pero no le llegaba A la compresión De la jugada Allí va a salir El portero Varejo obligado a jugar Levanta por allí Levanta por allí Pone bien el físico Teno Intentaba rematar Por allí Esa pelota No había podido Allí ya recupera Sale bien Benítez No logra Vencer la marca Vencer la marca De Arnaldo Escobar recién Ingresado Se gana La primera Barilla Allí está Oliva Ahora deja la pelota Para Diego Silvero Ya se recupera Benítez Silvero va a buscar El arco Desde allí Allí va Silvero Bien el centro Interrumpe Bien allí es La pelota que intenta ahora Escobar Recupera bien Teno que avanza Por allí Se barre también Allí va Silvero Para interrumpir Señoras y señores Quiere jugar rápido Por allí Arnaldo Escobar Falta dice el árbitro Allí va a jugar Con la pelota Con la pelota Ya viene El centro Sale Molinas No encuentra Recepcionista Esa pelota Molinas Que lanza Balón Interrumpe Bien el mirón De gran partida Allí está Escobar Tocando la pelota Para tener arcilla Pase retrasado Ahora recupera Viene nuevamente El conjunto de San Gabriel Se pierde por el lateral Esa indición Allí debe jugar Esa pelota Segovia Llega el centro En las alturas Viene Oliva Revienta Por allí Ya corrige también Residencia La pelota Ahora Tocada para Arnaldo Escobar Este es Escobar Busca el centro Intenta ingresar Por allí Viene el remate Pasó cerca Esa pelota Asoma el empate El conjunto De San Gabriel Queda sentido Molinas Señoras y señores Allí Seguramente Se va a ir Reincorporada Ahí ya lo hace La pelota La tiene que jugar Molinas Allí Cerquita La tiene Silvero Vamos a ver Se refiere a jugar Larga A dividir Gano en las alturas Pero Segovia El que ganaba Allí va nuevamente Probar Arnaldo Escobar Tiene buen pie Encargado Todas las pelotas Paradas Ahí va a venir El remate Así es bien El centro Sale el portero No pasa lejos Se pierde la oportunidad Al conjunto De San Gabriel Allí va a avanzar Molinas Con la pelota Busca apoyarse Allí en su compañero Ya lo hace La presión Donde se da Dabanos Si falta dice el árbitro Que siga Dabanos por el físico Ahora colabora Benítez Se pierde por el lateral Va a corresponder entonces Al gocuto de San Gabriel Ahí está Dabanos Ahí está Dabanos Ahí está Dabanos Autorizado a jugar La pelota por allí Para García Intenta girar Viene el remate Nada dice Largo y Trabaco Responder salida Al conjunto de Fénix Allí Oliva ya juega la pelota Avanza en velocidad Busca compañía Interrumpe bien por allí Así es Tocando la pelota El gran sección es Dabanos Poder físico Dabanos Ante la presión de Benítez Vuelta dice el árbitro Tiene que corresponder la salida Al conjunto de San Gabriel Pelota por allí Avanza García Pasa bien García Recupera por allí Ahí ya viene el exército de la pelota Y el control ahora Así es Señoras y señores Acaba de terminar el primer tiempo Lo está ganando el conjunto Adel Fénix 1 a 0 Que va a ser este segundo tiempo Señoras y señores Lo está ganando Fénix Con gol de Manuel Benítez 1 a 0 Sobra el 15 minutos de partido Todavía en este segundo tiempo Ya regresaron los protagonistas Todo listo Autorizó el árbitro Empieza el segundo tiempo Viene el remate Intenta sorprender Y la pelota se pierde Por ahí en el final Va a jugar desde el suerco Néstor Marecos Marecos que levanta La pelota por allí Va a girar Viene el remate Y vol de San Gabriel ¡Viene el tercero del beso! ¡Viene el tercero del beso! Con el físico No le pueden quitar La pelota Logra girar Y sorprende Con un remate Teresurda que lentamente se va metiendo en el arco defendido por Bolinas. Portero García. Esta final se pone 1 a 1. Allí ya sale el gol de Félix. Pérez Escobar, Benítez. Allí está el Cídez. Peleando la pelota. Viene el Cídez. Esa rota impulsada. Corre por allí. Sara Gabriel no va a llegar. Salió el tercero. Néstor que nos va con la mano. Levanta el centro. Intenta repetir la fórmula. La pelota queda por allí. Al número 4, Cristian Florentín. Señoras y señores. Allí va a jugar esa pelota. El conjunto de Félix. Para pegarle desde allí está. Alcides Sábalos. Ya se retiró de la zona de remate. El delito. Allí está el conjunto de Félix. Peligroso, tiro libre. Autorix al árbitro. Le va a pegar al Cídez. Prefiere la jugada preparada. Allí está Ocao. Se pierde por línea. Final no prospera. Finalmente esa jugada. Allí ya va a salir Véctor. Allí Marekos. Lateral finalmente con respondía. Va a salir con el número 24. Almirón. Este es Alcides. Levanta la pelota. Por allí a pelearla también. Con el otro así es. Bueno, fuera Ábalos. La pelota se pierde por línea final. Allí levanta el centro. Puede ser, viene. Recupera Saraglia. Quiere ir en velocidad. Volvía, viene esa pelota también Florentín. Benítez para jugar. Ahí está Benítez. Aquí va a trazar el árbitro. Lo busca por allí Rodríguez. Pelota que queda por allí. Y nuevamente en este lateral. Conjunto de Félix. Ahí avanza Benítez. Interrumpe bien Florentín. La pelota que le toca. Intenta recuperarse. Va a recomponer desde allí. El conjunto de Félix. A través de Sanaglia. Que se le finalmente lateral. Allí va a jugar a Sides. Levanta la pelota. Busca compañía. Logra ganar las alturas. Molina que se le rebote. Falta, dice el árbitro. En perjuicio de Molinas. Allí va a jugar Molinas. Ya juega para Sides. Este es Dávalos. Levanta la pelota. En el fondo. Corre bien. Allí recupera bien el remate. No pasó lejos. Esa pelota impulsada por Escobar. Allí saliendo la bala. Busca compañía. Así es el bidón. Pacuar Félix. Tiene un córner. Ahí está Sanaglia. Cruz al centro. Salía el portero. Nada. Dice el árbitro. Le corresponde a la salida. Al conjunto de Sanaglia. Que ya juega. A través de Mareco. Interrumpe por allí. De muy buena manera esa acción. Llega Sidero. Viene ese pase. Queda para Florentín. No logra dominar. Ya quedan las manos del portero. Allí saliendo con la pelota. Alcides Dávalos. Pelota para Silvero. Busca compañía. No se entiende con Sanaglia. Se pierde por el fin de final. Va a responder Mareco. Allí está Marecos. Vamos al Sides. Domina bien el golón. Vuelve a recuperar. Allí está escando para Florentín. Intentado el control. Se le pierde por ahí de final. Va a salir así de Sidero. Con la pelota desde el lateral. Allí ya toca para Molinas. Levanta Molinas esa pelota. En las alturas. Gale bien. El hombre. Que avanza ahora. Y puede ser bien el remate. Se barrió por ahí la defensa. Persiste el peligro. Viene el arquero. Señoras y señores. Ya se juega rápidamente. Viene el centro. El cabezazo. Se lo perdió San Gabriel. Señoras y señores. Allí va a jugar Molinas. Con la pelota. Tocando por allí para Rodríguez. Intenta el equidual. Va a jugar Escobar. Levanta el centro. Interrumpe. Queda para Benítez. Busca el equidual. Viene Almirón. Corta bien la jugada. Va a corresponderle el tiro libre de esquí. Pero el conjunto de Fénix. Allí está Benítez. Con el balón. Viene esa pelota impulsada al área. Recupera bien Almirón. Este es Escobar. Jugando para Mareco. Allí sale Almirón. Gran sucesión de coches. Pierde tiempo. Allí avanza. Nueva Montenegro para San Gabriel. Intenta meter el físico. Florentín que interrumpía. Por allí. Viene el remate. Interrumpe Florentín esa pelota. Ya va a jugar de esa zona. Jonathan Rodríguez. Autoriza de jugar. Tocando para San Gabriel. Pone bien el físico. Florentín que le gana por la estatura. Allí pelea bien. Esa pelota se va a pelear por el lateral. Mareco dejo que se vaya. Allí correspondiente está en la salida. Al portero. Allí está Mareco. Le mata el centro. Allí la bajaron para Cristian. Viene el remate. No logró. No logró conectar esa pelota. Cristian Barreto. Ya sale Molinas. Benítez. Bajando la pelota para Rodríguez. Gana por la día. Ahora Sanabria. En velocidad. Avanzando. Almirón que interrumpe. Ya juega Ábalos. Tocando para quién. Para Silvero. Este es Molinas. Levanta el pelotazo. No pasa mayores las intenciones de ataque. De Fénix hasta el momento. Allí ya juega esa pelota. Bien el centro. Interrumpo bien. Allí sale Ábalos. Con la pelota. Benítez. Y puede ser bien el remate. Gol. De Fénix. Emanuel Benítez. Emanuel Benítez. Lo va a vencer la resistencia del portero. Esa pelota. Velocamente pasa entre las piernas. Fénix vuelve a adelantarse. Allí va a jugar Sanabria la pelota. Prefiere hacerlo por el sí. Aolos. Busca compañía por allí. Sale el arquero. En las alturas muy seguros. Allí está saliendo así de seguros. De gran partido. Por el físico. Gira García. Viene el remate. Se lo perdió en la boca de largo. Cristian Barreto. Allí Barreto ya juega rápidamente para Fuglentín. Busca compañía. Viene el remate. Se pierde por línea. Final es el remate que se lleva por allí. Gol. Molina que levanta. Para Benítez. No ha llegado la pelota por allí. Mateo Fleitas. Allí es Alemaneco. Este es Florentín. Con la pelota. Busca Teno. Molina que atrena esa pelota. Allí va a salir Molina. Balón contrao. Intentaba Fleitas. No podía. Ya va a salir Almirón con el balón. Tiene que respetar la distancia. Ahí se alármico. Juan Almirón. Allí está Teno García. Intenta filtrar. Barreto con el físico. Pierde finalmente. Este es Fleitas. Avanza. Bueno, sí. Fleitas muy marcado. Viene esa pelota. Queda en los pies. En las manos. Muy bien. De Intertero. Allí saliendo Escobar. Lo interrumpía. Pero con falta de irse al árbitro por allí. Va a jugar desde allí. Arnaldo Escobar. Va a buscar directamente el remate a portería seguramente. Va a utilizar el árbitro. Pide distancia. Viene el remate de Escobar. Impacta en Belitex. Allí Sanabria. No puede dominar. Se pierde por el lateral. Ya va a jugar Fulventil. Allí está Fulventil. Colapleto tocando allí para más. Barreto. Interrumpa bien para Guifleitas. Se pierde por el índice de la torre. Apura la salida Marejo. Ya juega por allí para Escobar. Levanta el centro. Recupera bien Sanabria. Viene el remate. Recupera va también Cristian Barreto. Por allí queda la coleta para Mateo. Allí avanzando. Juntándose con Sanabria. Puede ser. Bien interrumpido. Alguien Barreto va a salir disparado. Hombre de Ciudad. Abaiza Barreto. Lo para por allí. Viene el remate. Se apuró. El arquero se da el rebote. Por ciento impelido. Pueñezan Escobar. Nuevamente recupera por allí. Silvero. La pelota ahora queda en posición de Cristian Barreto. Recupera bien. Así es Ábalos. Bécalos en el camino. Falta dice el árbitro. Queda caído. Así es. Va a ser amorectado el hombre. Del conjunto de San Gabriel. Va a corresponder entonces el tiro libre. Para el conjunto de Félix. Va a jugar con esa pelota. Allí es Ábalos. Autoriza la árbitro. Bien el remate de Allí es. Esa pelota se pierde para el final. Ya va a ser ido por allí Mareco. Levante esa pelota. El que recupera por allí es Florentín. La bajó bien. Viene el remate. Se pierde para el fondo. Intentamos por allí Florentín sorprender de zurda. Allí ya va a jugar. Con balón dominado. Viene el centro. Benítez que la baja. Interrumpe por allí. Así es. Allí está Florentín. Busca el pase. Allí está Escobar. Sacó Sanabria. Allí está Benítez. Sale el arquero. Le queda remate a Florentín. Avanza Benítez. En velocidad. Lo viene sujetando. Prefiere jugar para Sanabria. Allí está Sanabria. Lo cortan allí. A Hernando Escobar a toda la falta. Allí va a jugar. Así es Davalos. Con la pelota. Allí está Davalos. Se levanta por allí arriba. Sale Barreto. Quiere meter. Allí está Florentín. Allí está Florentín. Pelota va a quedar en posición. Ahora debe. Marekos. Sale con Barreto. Almirau que deja que esa pelota se manche. Para el mejor. Y supertero allí está. Saliendo rápidamente. Marekos. Levanta el pelotazo. La bajó allí. Escobar puede pegar. La pelotira. Fútbol en cerrazo. Interrumpe la defensa. No la puede quitar. Davalos. Allí avanza todavía el conjunto. Desaiga. Bien. Vende el Romano. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. Más a Gabriel. Cristian Barreto pone el empate. Señoras y señores. Señoras y señores. La final. Está empatada 2 a 2. Ya se va a reanudar. Señoras y señores. Juega la pelota. Este es Benítez. Arrima el remate. Interrumpe bien. Allí Escobar poniendo el físico. Levanta por allí. Busca compañía. Silvero deja que esa pelota se vaya. No podía tampoco. Ponerla en circulación. Jonathan García. ¡GOOOOOOOL! 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 Desde allí va Salín Silmero. Autoriza el árbitro. Viendo el pelotazo en las salduras. Y van a ver a Chies. Esa grota impacta en las manos. Fernando Escobar va a tener un peligro. Se tiene libre el conjunto del Benítez. Benítez ya pide la pelota. Va a buscar el remate. Cerquita por aquí lo tiene a Chies. Dávalos. Sanabria que se le acerca. Autoriza el árbitro. Toca para Dávalos. Esa peligro. No repite el gravedad ahora. No repite peligro. Interrumpe Dávalos. Por allí ya va a jugar Toledo. Este es González. Intenta el remate. Para García. González pide la pelota. No logró llegar a esa pelota. Toledo va a salir Sanabria. Ahí está Sanabria. Le levanta el centro por las alturas Benítez. Y ahora viene el poquero. Allí Toledo no logra dominarse. Pierde por el lateral. Esa pelota le picó mal. Señoras y señores. El árbitro dice. Que este partido terminó 2 a 2. Lo empató el conjunto. Les han ganado. Se vio el desempate. A través de la tanda de penales. El primero al patear va a ser Emanuel Benítez. Para el conjunto de Félix. Allí acomoda bien la pelota Benítez. Maro correció de las indicaciones del árbitro. Autoriza el árbitro bien el primer penal. Se lo perdió Benítez en esa pelota. Se levanta demasiado. Oye ahora. La responsabilidad de Cristian Barreto para marcar. Ahí. Puedo empezar. Puedo empezar. Allí. Ya va a jugar esa pelota. Cristian Barreto. El primer penalero en el conjunto. Gol de San Gabriel. Molina se ha sacado en su arco. Allí está Barreto. Autoriza el árbitro. Viene Barreto. El remate. Gol. Gol de San Gabriel. Cristian Barreto. Cristian Barreto con un remate. Violento. Vence la resistencia de Bolinas. Se pone. El conjunto de San Gabriel 1 a 0. Allí va a jugar a ver esa pelota entonces. Mateo Pleitas. Autoriza el árbitro. Allí está Mateo viendo el remate. ¿Dónde Mateo? Gol del Fénix. 1 a 1 está. La tanda de penales. Allí va Escobar de buen partido. Para el conjunto de San Gabriel. Voltoriza en el árbitro. Allí viene Escobar. Se toma su tiempo. Viene el remate. Golazo. Gol de San Gabriel. Fuerte en medio. El remate violento. Nada puede hacer Molinas. Señoras y señores. Esta serie está 2 a 1. Para empatarlo allí. Richard Sanabria. Aquí está Sanabria. Mareco que busca el miradero. Sanabria. Viene el remate. Gol. Gol, señoras y señores. De Sanabria. Fénix se pone en empate. El elegido para rematar ahora en San Gabriel. Es con la número 7. Toledo. Allí está Molinas. Lo charla Toledo. Allí Toledo. Viene el remate. Atacó Molinas. Atacó Molinas esa pelota. Señoras y señores. Era Florentín. Allí va a jugar esa pelota. El próximo en rematar. La serie está empatada. Viene Dávalos. Viene el remate. Gol. Gol del Fénix. Gol de Sanabria. Pasa a tomar la delantera ahora. El conjunto de Fénix. Se adelanta para rematar Wilson González. Agazajado de Larco Molinas. Seriedad total. En la cara de González. Allí está Molinas. Viene el remate de González. Gol. Gol de Sanabria. A ver señoras y señores. A ver que se adelanta el conjunto de Fénix. Este es Silvero. Va a enfrentar la resistencia. Allí está Silvero con la pelota. Autoriza el árbitro. Le pega Silvero. Gol de Silvero. Gol de Silvero. Señoras y señores. Se adelanta ahora en el conjunto de Sanabria. A ver. Teno García. De gran partido hasta ahora. Va a enfrentar la resistencia de Molinas. Allí está Teno. Colocando a Lideralón. Allí está García. Le va a poner García. Viene el remate. ¡Palo! Fénix campeón. Fénix campeón señoras y señores. Lo ganó la estanda de penales. El conjunto de Fénix. Señoras y señores. Lo ha hecho grande. De gran manera también el conjunto de San Gabriel. Fénix. Fénix campeón de la Sudamericana. Fénix campeón. Feliz doctor. De gran parte del metabolismo, Lideralón de Venezuela. Llegó hasta la final. Fénix campeón de la走. Feliz完це del partido. Voy a hacer un partido. La final es Planamos-Ruequera. Los predores de Planamos-Ruequera. Los que hemos tenido ahora. La marcha siempre todo. de Ciudad Militana Primero la medalla Los árbitros de la ciudad que empezó por mi voz El final es un video Eléon León y Ciudad Luis Muchas gracias. Julio Bravo. 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 Julio Bravo.